Buenas noches, ¿cómo le va? Le va a parecer extraño, pero estamos saliendo con un decorado que no es nuestro, como todo lo que se hace en este programa es afanado, así que salimos por esta noche acá por algunos problemitas, pero mañana, no mañana no estoy, el lunes si no nos embargaron, salimos desde el otro, hay un canal amigo que estaban haciendo el programa y estaban los pibes sacando el programa, ¿de verdad? Bueno, ¿qué va a ser? Es muy duro hacer un medio, chicos, quiero antes que empecé el programa, quiero decir que las fotos que salieron son de Luciano Castro, no son mías, cantidad de gente, ahora, ¿qué es? ¿Sos parecido? No, sí, el pibes parecido, no, a la foto que vi grande, ahora, yo la pregunta mía es esta, la pregunta mía es esta, hoy tengo ganas de joder su último programa, de la semana, además en este país que si no jodés, ¿qué haces? La historia es esta, digo, un pibe puede ser lindo, ¿sí? Sí. Puede ser lindo. Un pibe puede traer buen lomo. ¿Vos tiene una mujer hermosa? Me da miedo. ¿Puede? No. No. Te lo dije. No. No, eso es asqueroso. Para mí, mi viejo, cuando estaba en el momento del orgasmo, con mi vieja estornudó. Porque algo lo distrajo, bueno, mirá el pelo. Ah, pero, pero, ¿eh? ¿Hubo orgasmo? No sé. No sé. Parece que no. Pues es que... A mí me hubiera pasado lo mismo. No, mamá estaba durmiendo y papá quería buscar el diario realista que había quedado en otro lado. Algo se le escapó. Y entonces pasó por algo y decía que estoy. Claro, sí. Aprovechó, viste, para no desperdiciar la... No, pero, yo creo que no nos ayudó la vida, porque si vos tenés esa facha ahí encima. No, no. Yo, viste, bajaba la foto así, no termina nunca esto. Es un lagarto. ¿Y la novia? Divina, divina. Bien, pibe, te felicito. La verdad que, este... Hoy tuvimos que dar el negro oro. Tuvimos que tirar un dardo. Para que pueda cerrar, tiramos el largo, ¡pac! Y cayó el balón. Y así todo. Y así todo. Y así todo. Y así todo. No lo soportamos. Bueno, se querían reír, se rieron. Este... Hoy vi la CGT, todo el acto, vi el acto. Yo te juro, no se enojen. Los muchachos hoy no tienen un día como para hablar de esto, pero realmente vi unas caras, muchachos. Yo, por las dudas, si pasás por ahí, sacate el reloj. Vi unas cariperas que aparecieron. La diferencia del 70 y hoy es el color. Ahora es en 4K. Pero realmente... Y había alguna mentirita, ¿no? Una mentirita fue que el gobierno de Macri nos deja 10 mil millones, dijo Alberto. El de Cristina no dejó ni un mango. Es más, dijo que Kicillof dejó 200 mil millones de dólares de deuda. No sé de qué se asombra. Dijo, es una vergüenza que este gobierno a lo sumo me dejará... Te dejarán si ganás, Alberto. 10 mil millones. Y ustedes no dejaron nada. Cristina nos dejó una moneda. Dejó deudas. 200 mil. Y no lo digo yo, lo dice Clio Kicillof. Entonces, realmente, no se le puede mentir a la gente. Venimos a solucionar. No. Ustedes vienen a... Y después escuché una publicidad de Macri. Y además quería explicarles algo. Yo no defiendo a Macri. Digo que lo voy a votar, pero no defiendo a Macri. Si hubiese un Fernández, también lo voto. Si hubiese un Rodríguez, también lo voto. Si hubiese un que me guste. Lo que estoy es no yendo contra las jetas que vimos hoy. Ahora resulta que Máximo Kirchner pasó a ser Eisenhower. Realmente, chicos, hay cosas que yo no comprendo. Y permítanme que se las diga esta noche. No comprendo como los delincuentes, los sinvergüenzas, los que estaban por el preso, los periodistas que elaboramos en esto. Majul, Lanata, los señores, Babi, que venimos hace rato hablando y investigando. Encontramos pilas de expedientes junto a algunos fiscales muy honestos, donde mostraba la corrupción de los Kirchner. La corrupción de los Kirchner y la corrupción de los socios de los Kirchner los tetaferros de los Kirchner. Más no podemos hacer. Ya el periodismo no pudo haber hecho más. Creo que en ninguna parte del mundo el periodismo investigó tanto como investigó la corrupción de los Kirchner. Sin embargo, hoy nos encontramos con una decepción, que no nos importa ni ser periodistas más ni venir a laburar. A mí la palabra periodismo al lado de Levina me queda enorme. ¿Por qué él es periodista? Yo soy un comunicador, un conductor. Él es periodista. Lanata es periodista. Longobardi es periodista. Feynman es periodista. Yo soy un... ni hablar de Javier Díaz. Yo soy un simple comunicador, un boludo que hace chistes como el de recién. Y de paso dice algunas cosas. Un ciudadano. Pero nos sentimos con ganas de bajar los brazos. Porque... Y después creo que se explicite un poco más, Levi. Porque después de haber investigado 10 años, de haber seguido las causas de corrupción, de estar con una mujer que tiene 7 pedidos de captura, de prisión, 16 causas penales. Empezamos a ver como hoy salió Esteche, mañana sale Vudú. Y nos sentimos unos pelotudos. Porque en un momento nos despertamos y vimos con la canción cuando los santos vienen marchando, como iban de a uno, yendo en cara. Pero ahora parece que va a ir preso Stornelli y sale Vudú. Hoy le rebotaron dos causas a Bonadio, que le habían sobreseído. Vuelven a estudiar. Entonces cae Bonadio, sale Vudú. Y no puede haber una ruleta rusa en la justicia, ni para los peronistas, ni para los radicales, ni para mí, ni para vos. Una justicia que es proclive. ¿Te acordás, Levi? Que dentro de todo, era un payaso, pero fue un, a lo largo de lo que hay, fue un lujo para la justicia, que fue Ollarbide. Porque Ollarbide todos sabíamos que era un payaso y laburaba como un payaso. Lo peor es cuando se hacen lo serio y laburan como un payaso. Y realmente me da mucha vergüenza cívica, me da mucha vergüenza ciudadana, me da mucha vergüenza como argentino, vivir en un país donde la justicia cambia rotundamente después de las PASO. Y si mañana gana Macri, vuelven a agarrar a Debido, a Vudú y lo vuelven a meter en cana. Entonces, vos no sabés si pedirle disculpas o decirle que son culpables. Porque no hay justicia. Porque hay jueces sinvergüenza y payasos. Cuando, lo voy a repetir, cuando Ollarbide dijo en mi programa, a mí me agarraron del cogote y me obligaron a firmar en el enriquecimiento ilícito. Y lloró. Y lloró como una magdalena. Ningún fiscal levantó eso. Y seguimos adelante, cambiaron, poseen una jueza y sigue la causa nada. Y las causas siguen en nada. Y las causas Otesur y Pacto de Irán. Es más, Alberto habló del Pacto de Irán y culpó a Cristina y quedó en la nada. Masa, Alberto, que yo decía, mirá estos pibes al final están hablando la verdad. Y hoy están todos juntos haciéndose en la CGT. Yo me acuerdo haberlo visto a mi compañero Majul, pensando, pobre, con la inocencia que tenemos los periodistas, que mañana Moyano por lo que él declaraba iba a ir preso. Y hoy Moyano tiene más poder que todos nosotros juntos. Y se caga en todos nosotros y nos me agarró una mesa. Es real esto que digo. Entonces, ya destruyeron a los jueces. Ya destruyeron el periodismo. Porque ¿sabes qué pasa? A partir de ahora, la gente por la calle no te dice muy bien, te dice tenés cuidado. Entonces, cuando a vos te dicen tenés cuidado, es porque no hay más libertad de expresión. Cuando a vos te habla la tilinga esta de la Conadep del periodismo, cuando Daddy Brieva te habla de la Conadep del periodismo, cuando Menfo Yardinel y todos estos payasos saben hablar de estas pavadas, ya tenés miedo de salir aquí. La gente tiene terror. Y la foto de hoy, donde no había, porque hay que pensar, vos cada vez que ves un acto peronista de esto, no peronista, kirchnerista. Sabés que lo llevan en ómnibus. Aplaudí para adelante. Lo van espontáneamente caminando. O sea que la cantidad de gente no hace a la calidad del producto. Pero cuando ves este acto y ves toda la runfla que hay atrás, todas esas caras impresentables que hay atrás, evidentemente decís, ¿y si hago reír con los chistes de Luciano Castro? ¿Y si hago humor que me sale mucho mejor que el periodismo? ¿Y si sigo haciendo monólogos y llenando teatro que me deja Maguita que venía a jugarme la vida acá o en la radio? Pero realmente uno lo hace por vocación, porque yo fui militante. Y lo hace por vocación porque cree que el país puede estar mejor para los hijos y para los nietos. Y realmente Majul, Lanata, Gaby, quienes hablan, muchos más. Todos pensamos que íbamos a ser un país mejor. Y les digo honestamente, cuando los veíamos presos, y a Cristina, siendo acomodoro P, pensábamos que estábamos entrando en un Estado de República. Donde sea Cristina o sea Macri, porque si es Macri también tiene que ir en cana. Tenían que ir presos por robarnos a nosotros la plata. Y hoy los veo empoderados, algunos escondidos como ratas, que no ponen la cara en la foto para no piantar votos. Y los veo hablándonos como si ellos fueran los dueños de la pelota. Los reyes de... A ver si le pusieron sangre azul y los convirtieron en reyes de golpe. Y lo escuchó Alberto diciendo que él es el salvador de la Argentina junto a Kirchner. Pero hace dos años hablaba de la corrupción kirchnerita y porque se había ido con un resentimiento típico de una novia dejada por el novio que se fue con la hermana. Por eso mismo, hoy no tenía mucha editorial, pero quería hablar de esto. De nosotros como periodistas, hoy Jorge Lanata, por cuestiones de salud, se queda hasta el año que viene. Dios quiere que te pongas bien, Jorge, larga el faso. Le tengo que agradecer a Jorge Lanata. Le tengo que agradecer a Lidita Carrió. Le tengo que agradecer a Margarita Stolbizer. Le tengo que agradecer a la chica esta de pelo cortito. Silvina Martínez. Le tengo que... A la otra señora que va... Los ovarios que han tenido para luchar contra la corrupción, al pedo. Porque resulta que le hacen juicio a los honestos. A Silvina Martínez, a Margarita Stolbizer. O sea, otra vez vuelve a gobernar la corrupción en la Argentina. Y el acto de hoy fue significativamente la foto de la corrupción. Y estaban los jefes de Alberto atrás. Los que le dan las órdenes. Los que lo manejan. Los que le van a marcar el paso. Máximo Kine, el Cuervo Larroque. Por eso digo, qué boludo, cómo perdimos, además de los 10 años de la dictadura, perdimos 10 años más de la democracia tratando de creer que porque investigamos los robos, los ilícitos y la corrupción, íbamos a lograr una república. Y no nos dimos cuenta que así como los judíos son los mejores en juntar plata y los franceses en hacer perfume y los tano en hacer pasta y los gallegos en hacer paella, nosotros somos los mejores corruptos del planeta. Somos los mejores hijos de puta del planeta y nos sale muy bien. Y no se nos ocurriría jamás tener un primer ministro ni un presidente decente. Porque entonces arruinaría la idiosincrasia de ser un país de hijos de puta. De coimeros, de chorros, de sinvergüenza. Donde nos rompimos el culo para mostrar un video de la rosadita, cómo contaban plata, pero nos interesaba más si Liana Calabró perdía en el bailando que si el marido era un estafador. Donde poníamos a Farinia todos los días hablando de lo que él había visto y lo que había blanqueado, pero nos preocupa más ahora si Farinia se cortó el pelo que este estafero de quien era. Entonces, me parece que toda esta porquería que estamos viviendo, esta mierda de la que no vamos a salir más, está muy lejos de ser una historia periodística y está muy lejos de ser algo que conduce una república. Un mismo barro donde estamos todos manoseados. Por eso, yo no aconsejo a nadie, pero le sugiero a todos los periodistas que no nos juguemos más la vida por nadie. A lo mejor es mucho mejor antes que hacer puentes, hacer calles, hacer colegios, hacer caños para que la gente no muera ahogada como en la época de Scioli. A lo mejor conviene más comprar el asadito del domingo y una majuana de vino. Gastás mucho menos plata y la gente está mucho más contenta. A lo mejor lo que quiere el pueblo es eso. Hay que aprender a escuchar al pueblo. Yo pensé que lo que quería la gente era una república y me jugué la vida. Es más, nos hemos jugado que nos puteen por la calle, que nos puteen en los teatros, que nos rompan los teatros. A lo mejor lo que la gente quería era pan y circo. Y sí, a lo mejor yo durante tres años y medio tuve un sueño, que era convertir el país en una república. Evidentemente voy a volver al humor, porque este país se joda.